ok ahora estamos en parte 2 o 3 de este parte 3 que vamos a montar el morado el wash morado ok so necesitamos morado yo compro de esta marca tú puedes usar la marca que tú tengas en morado no importa que sea más oscuro pero si es muy oscuro te recomiendo que usa algo más claro échale una gota de blanco con el morado oscuro si tiene oscuro y clara tu color para que sea un poco más claro cójale una brocha de morado dos brochitas así échale agua un poquito de agua menea menea tu wash y ahora vamos para arriba vamos a seguir volado usa una esponja nueva o una que tú tengas que que está bien limpio yo voy a echarle otra gota en el lugar en la que usted no dice que es muy difícil Ok, y ahora en el mismo sitio, la oreja, la cabecita. Ok, yo voy a tratar de grabar el video entero. Hasta los detalles, todas las cositas que yo le hago y armarla. Cómo se arma, qué es lo que se usa, los productos que yo uso. Y cosas, si yo no tengo, si ustedes no tienen los productos que yo tengo para armarle el muñeco, lo que yo te voy a decir para que use, te va a quedar asombrada. Ahora, vamos a darle otra vez. Y este proceso hay que hacerla dos veces. En el orden que yo lo hice o en el orden que tú quieras, pero el proceso se hace dos veces. O si no, quiero hacerlo dos veces. Yo voy a coger otra, vamos a hacer otra wash roja. Y una amarilla, pero diferente roja, más color vino que roja. Y una amarilla, más color vaina, más color vaina. Y una amarilla, más Ok. Ok. Va cogiendo su color y va cogiendo marca. Ok. Ok. Ahora vamos a coger color vino. So, esta es parte 2 y 3 juntos. Porque ahora vamos a cogerle color vino. Yo voy a coger color vino solo. Una gota. Dos gotas. Para que quede más oscuro que los otros colores. Esto va a marcar el cuerpo del baby. Más marcada. Y si tiene algún vino que no te guste. Yo le echo marrón porque yo lo quiero más oscuro. El vino y no tengo el vino oscuro que yo necesito. So, yo eché tres gotas de marrón y un color de fresa. Porque el color vino oscuro no lo tengo. So, yo lo voy... Perdón. Yo lo voy a menear. Que me quede bien oscuro. Pero está muy gordo este color. O sea, hay que echarle más agua. Y seguí probando. Está supuesta quedar oscuro. Oscuro. Yo puedo usarle el rojo. Yo le paso ahí a este. Y le saco todos los rojos. Y ahora le echo el color vino. Arriba. Espérate. Tengo que... Tengo que ver por qué está así. A veces tienen que menearlo mucho. Cuando al hígado colores juntos. Antes del agua. Y yo cometí un error y solo eché agua. Voy a buscar otra... Otra... Cosa. Por eso yo uso mi pacho de perro. Porque yo vivo haciendo esto. Este es como... Un colorcito que le va a dar más color al bebé. Con este wash le va a dar más color a la bebecita tuya. Ok. Ahora... Va a quedar así más oscuro, ve. Ahora está apareciendo... Se está poniendo más real. La pintura hay que llenarla otra vez. Porque como está bien clarita. Bien aguada. Tú quieres ver la marca... En este color. Este color te hace tu bebé... Arriba. Se ve como vivo. Vibrante. Ok. Ahora vamos. Otro. 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 Ok. Y cójala una brochita seca. Que no se ha usado. Y pásale así. Ok. Vamos a dejar que la cabeza se seque. El brazo. Vamos a llenarla de pintura otra vez. Y hasta rojo puede ligar con marrón. Y hasta rojo puede ligar con marrón. Para que te quede ese color. Pero una gota de marrón. No mucho marrón. Que queda más roja que marrón. No. 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 Vamos a hacerle los pies con esta RAM. Que el type of color. Que el tipo de brillante. Y donde tú lo ves blanco en tu fuego. Pásale esta esponja en las rodillas. Y aquí Así mismo se pinta La silicona también En este mismo proceso No muy duro Porque te van a salir las marcas Los pies Ve ahora el undertone Como se puso Por eso que te digo Que la ponga clarito Mira como se ve Real Ok Ahora este lado Otra vez Yo le doy como dos veces Con esta Por todo el juego Y ahora Ok Este bracito está hecho Ahora este Ahora este Yo le voy a pasar Yo le voy a pasar Una vez más A ese brazo Una parte nada más Aquí Y ve los undertone Que están de poquito Y tú le voy a pasar Y tú lo vas a ver Mirando Lo undertone Que tiene el bebé Y la vena Más claro Ahora No te voy a pasar No te voy a pasar No te voy a pasar le vi la pierna muy blanca ok ahora yo le voy a coger a la cabecita un color más oscuro de roja y lo voy a ligar con este wash para ponerlo en la cabecita nada más va a quedar más roja ahora que todo y yo uso la misma esponja porque son los mismos colores que corren en la misma familia ahora yo le cojo la cabecita y le hago ahí aquí 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 así que tal supo te quedan en la oreja el cuello y ¡Gracias! No me gusta que se ensucia ahí, ¿no? Y ahora, este lado. Aquí arriba. Este es opcional. Si te gusta que te queda rojito, esta parte es opcional. Y lo pongo por dentro de la pierna también. Ahí. Le pongo así. En esta parte de la pierna. Así. Así mismo. Ahí. 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 Así. Y en el bracito, yo le unto aquí. Y ahí. Ahí. Y a ver si lo pongo aquí también. Que quedan los deditos. ¿Tú? Ok. y ahora vamos a el color mostaza amarillo mostaza, pero me ensucie la mano y me tengo que lavar porque no quiero que se me pase el juego así yo quiero si tu ves que te queda la marca en alguno lado tu le coja, le ponga la que tiene agua solo y le pase así para que no te queda la marca fea que se te ve todo even ok como atrás de la cabeza de los baby los buches siempre están más rojo que todo mira mira como me estoy ensuciando mi juego voy a lavarme las manos pronto dame un permiso no quiero que se ensucie porque estos muñecos se marcan todo y todo se ve ok ahora vamos para arriba con el amarillo mostaza amarillo como se hace en mostaza un poquito de amarillo con una gota de marrón o un color así que lo oscure el amarillo pero no tanto yo le he hecho este es como un color como de café y ese es el color que le va a dar básicamente al al color de tu bebé por fin este es el fin de matling y después de este paso es el creasing que la marcando y pintando las rayitas y las líneas amarillo con ese color y la pongo como una un amarillo como mediano le voy a echar una gota de marrón porque yo quiero el mío mostaza si lo ve aquí es amarillo como mostaza pero yo lo quiero más amarillo y tiene que jugar con la pintura hasta que tú tengas el color que te guste yo quiero mostaza que colores tiene eso nada ok yo lo quiero más amarillo que que eso y tal vez lo dañé el color no está bien está bueno un poquito más de amarillo este 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 va a quedar bien pesado pero esto pasa a las artitas porque es que van inventando inventando y necesitamos necesitamos un wash bonito ese color está bueno maybe un poquito más de esto coño te digo que yo soy bien cuando pinto se me me ensucio de pintura por todos lados así que yo quiero mi amarillo que aparezca que no es un amarillo brillante es un un amarillo es un amarillo más oscuro que brille ve el amarillo que yo tengo ok trata de buscar tu amarillo en el mismo forma para que le quede el colorcito del bebé bien bien lindo ok esto tiene morado no queremos eso déjame buscar otra esponja nueva o le corto a esta te voy a enseñar mi truco le corto esta le cojo la pinza y le hago otra nueva si no le encuentro mi esponja no es una gran cosa mira eso ok de rápido que la armé ellos ponen estos videos como que es un gran esto y otro y esto y otro no déjame decirte señores que no es así mira lo fácil que es y ya estamos terminando este es el último wash que le va a quedar el muñeco vamos para arriba déjame echarle un poquito más de agua porque ese color está muy pesado no lo quiero más agua porque me quedó muy pesado porque eche mucha pintura así o si me queda muy pesado le paso por aquí primero ahora lo voy a pasar le voy a echar agua así para que le puedo dar wash al bebé con el amarillo y dale con el amarillo y como tiene su línea tú le coges una brochita porque tú le pasas la esponja y le quita todo eso lo que tiene pero como este color amarillo no hace mucho daño yo dejé los ojos así la nariz la boca porque yo le voy a poner su blushing yo lo voy a hacer su blushing pero este color vas a calmar la roja lo vas a tranquilizar que no se vea tan brillante se va a ver muy muy natural muy natural y se ve muy real tuve que me falte algo ahí pero yo se ve real no tiene que ser vaina entero perfecto porque somos humanos estamos haciendo arte ok ahora vamos para arriba con la pierna y los brazos mira que fácil y mira como está quedando ok ok y yo explico todo 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 en mis tutoriales my tutorials en youtube como se pintan como se lo llenan yo lo lleno lo mío con glass beads pero si tú no tienes y tienes arroz en tu casa y es para ti llénalo de arroz que es el mismo peso y no coge hongo no se no se te daña tú puedes llenarlo con arroz no se lo diga a nadie manténgalo privado yo no lleno lo mío con arroz porque yo tengo y los muñecos míos yo los vendo pero si son para mí yo los lleno con lo que yo quiera porque son muñecos míos y quien me dice que no o quien me dice ay no eso es malo no ningún malo yo lo lleno con lo que me dé mi gana mire el colorcito de ese bebé ok yo le puedo coger una brochita también y darle por la mano y después con la esponja para que coja un colorcito bonito arriba de lo rojo y lo vino y después yo le cojo la seca porque eso estaba muy mojado ve ya mira lo fácil que es y no no lo ponen muy difícil a nosotros en youtube pero en el canal de Elena no yo me llamo Elena pero esto se llama newborn nursery reborn porque aquí yo tengo muchos bebés y estoy armando un nursery arriba en mi casa estoy en proceso estoy nueva pero tengo 13 años pintando no soy profesional pero yo sé mis colores yo tengo la experiencia suficiente porque yo he practicado antes mucho pintar muñeco y hacer de esto diferente ok ok ahora otra vez cada brazo y pierna yo le pongo pintura nueva y le paso por ahí primero porque a veces es muy pesado para que se clare el colorcito del bebé y si no te gusta cómo te queda tu pintura échale más agua si está quedando el color los colores muy oscuros no importa tú lo puedes quitar con cuté y lo hace de nuevo pero con más agua mientras más agua tú le echas el color tuyo se te va a poner más transparente yo siempre le paso una cuando tengo pintura muy pesada le echo más agua pero le paso una por arriba para que recoja la pintura que está sobrando que no está cogiendo el final ok otras 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 este tú le puedes dar muy fuerte porque es amarillo y es el color que va a coger tu baby por todo lado hay gente que lo hace con diferentes colores yo lo estoy haciendo el mío con esto y si quiere darle un wash azul también lo puede dar o verde pero yo hago lo mío así porque este para aprender es más fácil cuando tú vas aprendiendo cuando tú vas aprendiendo como es tú vas a aprender mucho y lo puedes hacer diferente no tienes que hacerlo como yo lo estoy haciendo tú puedes hacerlo como tú quieras que te guste a ti que te quede más más tono de abajo que te quede más tono arriba ok so ahora vamos a hacerle los creces voy a parar este video para empezar el último por el blushing y los creces y los labios para tener el muñeco completo yo voy a poner otro plato nuevo que no quiero que se me ensucie siempre mantenga tu plato y donde tú estás pintando limpio para que no se te pegue nada de pintura a tu muñeco porque se te va a pegar fácil suscriba a mi canal no te olvides de suscribir y espera que yo saque más de video con ustedes para para enseñar más maneras de pintar el muñeco en diferentes colores en diferentes estilos pero siempre yo hago mis venas lo mismo y los tonos los undertones de mi baby gracias por ver mi canal suscriba y ve la última parte ahora nos vamos para la blushing marcarle la orejita los labios la nueve